oración te pedimos señor olvides todos los pecados y faltas que en su juventud cometió por ignorancia y según la grandeza de tu misericordia acuérdate de él en el esplendor de tu gloria abre los cielos y regocíjense los ángeles con su llegada recibe señor a tu siervo decimos el nombre de esa persona en tu reino recibales a miguel arcángel caudillo de la milicia celestial salgan a su encuentro los santos ángeles y con buscanle a tu celeste jerusalén y conduzcanle a tu celeste jerusalén recibanle el apóstol san pedro a quien entregaste la llave del reino celestial socórale al apóstol san pablo que mereció ser vaso de elección e interceda por él el apóstol san juan apóstol querido a quien fueron revelados los secretos del cielo jueguen por él todos los santos apóstoles a quienes dios concedió el poder de absorber y de retener los pecados intercedan por él todos los santos y elegidos de dios que sufren en este mundo por el nombre de jesucristo al fin de que libre de los lazos de la carne merezca entrar a la gloria del reino celestial por la gracia de nuestro señor jesucristo que con el padre y el espíritu santo vive y reina por los siglos de los siglos amén y finalizamos sellándonos con la sangre de cristo por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén gracias por suscribirte compartir darle like y activar la campanilla porque muriendo porque muriendo vivimos vida más clara y mejor porque muriendo vivimos vida más clara y mejor porque muriendo vivimos vida más clara y mejor amor niños Gracias.